¿Actualmente cuál es tu pasión? Seguramente habrá una gran diversidad de respuestas ante esta pregunta, cada una tan interesante como otra. Pero hay una trampa en la cuestión, porque pregunté centrándome en el presente. El tiempo siempre avanza, y después de cierta cantidad de tiempo, nosotros también. Nuestros sueños, expectativas, habilidades y capacidades se transforman con nosotros. Son reemplazados, reforzados o debilitados. Por lo que cabe preguntar, ¿cómo afecta la edad a nuestras pasiones? ¿Entre más grande nuestra capacidad disminuye, o es la experiencia lo que nos vuelve más capaces? Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo, y por si el trailer no fue suficiente, hablemos de Taizou Samurai. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore, y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Taizou Samurai, cuya traducción literal es El Samurái de la Gimnasia, es un anime original englobado en el género deportes, con demografía objetivo del tipo shonen, es decir, para un público joven mayormente masculino. La obra fue producida por el estudio MAPA, con el guión de Shigeru Morakoshi bajo la dirección de Hishatoshi Shimizu. La primera emisión del anime fue el 10 de octubre del 2020, contando con un total de 11 episodios. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, soundtrack, puntos buenos, puntos malos, conclusión, y mi opinión en extenso, con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Taizou Samurai. Los personajes de esta obra son Yotaro Aragaki, personaje masculino, cabellón negro, algo ondulado y largo recogido en una cola de caballo, piel blanca, ojos amarillos, complexión fornida y altura por encima del promedio de la serie. Apodado el Samurái de la Gimnasia, un hombre enérgico, un poco torpe y con un gran corazón. Su voz en japonés fue hecha por Daisuke Namikawa, rey Aragaki, personaje femenino, cabello rosa salmón, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos café claro, altura y complexión debajo del promedio de la serie, pues es una niña, hija de Yotaro, una niña alegre, responsable y tierna. Su voz en japonés fue hecha por Rina Honizumi, Leonardo Sturges, personaje masculino, cabellón negro con puntas verdes, levemente ondulado y largo, piel blanca, ojos azules, altura y complexión dentro del promedio de la serie, el autodenomeado ninja de la familia Aragaki. Personaje ruidoso, enérgico y con un pequeño secreto. Su voz en japonés fue hecha por Kensho Ono. Soundtrack. El tema de apertura de esta obra lleva por título Shanghai Honey, el cual es un cover interpretado por Daisuke Namikawa, Kensho Ono y Yuki Kaji. La canción original fue escrita e interpretada por Orange Range. A su vez, el tema de cierre lleva por título Yume Yanai, escrito e interpretado por Hatena. Por último, la ambientación musical de esta obra estuvo a cargo de Masaru Yokoyama. Argumento. Yotaro Aragaki es uno de los mejores gimnastas de Japón, aunque el tiempo le ha pasado factura. Y ahora le es más difícil competir. Ante esto, su entrenador le pide que se retire. Pero Aragaki no puede dejar el gran amor que le tiene a la gimnasia, por lo que en el último momento asegura que seguirá compitiendo. ¿Podrá Aragaki hacerle competencia a las jóvenes promesas del deporte? Los puntos buenos de esta obra son. El ritmo. La obra tiene un ritmo constante que te permite seguir la historia sin problema. Lo que es muy bueno en esta clase de obras. La animación. Si bien hay una combinación de la animación tradicional y el CGI, la verdad es que ambas técnicas se encuentran muy bien integradas. Y le agregan un muy buen dinamismo a la historia. Amena. Es una obra que puedes terminar fácilmente de una sola vez, pues la historia es simple, atrapante y conmovedora. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es específica. Al ser un anime de deportes, hay muchas escenas que se centran en este tópico y que pueden distraer al público que no sepa nada de gimnasia. El humor. El humor es muy simple o depende del lenguaje original, por lo que las escenas que tienen como objetivo ser graciosas la mayor parte del tiempo no lo son. El desarrollo de personajes. Esto debido a que la mayor parte del tiempo éste se encuentra estancado o se da de forma espontánea, si es que se llega a dar. En conclusión, le doy a Taizou Samurai 3.2 saltos de 5. Si bien no soy un fan de los animes de deportes, debo admitir que este anime me sorprendió. Quizás es porque no se centra demasiado en los tecnicismos del deporte, sino en las sensaciones que da en el público y las emociones que tienen los participantes. Si bien no es una obra perfecta y es un tanto genérica, lo cierto es que logra entretener al espectador. Y quizás aquellos que tengan nociones sobre gimnasia podrían disfrutarlo más que yo. Aún así, lo recomiendo para aquellos que recién empiecen en este mundo de la animación nipona, debido a que no está en anime. Pero ahora te toca elegir. Ir a ver Taizou Samurai y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras pueden llegar a más ojos, oídos y almas. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.